Como viene siendo habitual en los últimos años por estas fechas, la Dirección General de Tráfico pone en marcha una campaña de concienciación sobre el riesgo que supone el consumo de sustancias psicoactivas y la conducción en una época del año en que el consumo del alcohol y de otras drogas aumenta debido a las comidas y cenas navideñas. Durante esta semana, hasta el 17 de diciembre, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil intensificarán los controles sobre este factor de riesgo causante de casi un tercio de los accidentes mortales. Debido a la preocupación que la Unión Europea se tiene sobre los efectos de estas sustancias psicoactivas en la conducción, esta campaña se desarrolla de forma simultánea en 25 países europeos a través de la Organización Internacional de Policías de Tráfico. Según Gregorio Serrano, director general de Tráfico, el objetivo de este tipo de campañas es concienciar a los ciudadanos que no solo el alcohol es incompatible con la conducción, sino que otras drogas como el cannabis, la cocaína, anfetaminas o piacios, son sustancias psicoactivas que tienen efectos en muchos casos letales cuando después se conduce. Además, ha añadido que la realización de estos controles preventivos en carretera es justo con la educación vital uno de los instrumentos más eficientes para disuadir al conductor de ponerse al volante si ha consumido cualquier sustancia psicoactiva. Durante los siete días se establecerán diferentes puntos de control en todo tipo de carreteras y a cualquier hora del día donde se realizarán más de 20.000 pruebas diarias de alcoholemia y drogas a los conductores que circulen por ellas. Se pondrá especial énfasis en los colectivos policonsumidores, aquellos conductores que se ponen al volante y que consumen habitualmente alcohol y drogas. Con el objetivo de que la campaña se generalice también en las vías urbanas, Tráfico ha invitado a los ayuntamientos de más de 25.000 habitantes para que se sumen a la campaña con el establecimiento de controles en sus respectivos cascos urbanos.